Hola, este soy yo, el Vasco Bengochea Viajero. Bueno, estoy en la hermosa provincia de La Pampa. Estoy disfrutando unos días hermosos de sol. Estoy en estos momentos en el Parque Recreativo Laguna de Don Tomás. Es un lugar hermoso en la ciudad de Santa Rosa. La verdad que un sol, un cielo divino. Y acá el Vasco disfrutándolo. La verdad que tenemos un país hermosísimo. Distancias enormes, pero vale la pena hacerlas. Y siempre en la casa de gente querida o conociendo gente en el camino. Lo mejor de eso, de lo que somos argentinos. Ser buena gente. Un abrazo y... El Vasco Viajero te saluda. Hasta pronto o hasta luego.